Esta noche vimos uno de los capítulos más emocionantes de la casa de los famosos, pues vimos como el esposo de Nathalie, Omaña, llegó a la casa de los famosos y tuvo la oportunidad de entrar a hablar con ella, pero este no quiso y ya que quiere hablar en otras condiciones con ella, pero lo que vimos fue un capítulo lleno de muchos enfrentamientos por parte de los famosos, uno del que más llamó la atención fue a la hora de que tenían que pararse detrás de la persona que querían que saliera de la casa. Karen Sevillano no se guardó nada y le dijo todo amor murillo, lo que causó gran polémica en redes sociales. Lo que no se esperaba era ella que cuando Beto saliera la iba a nominar, esta era una de las nominaciones que más la gente estaba esperando, pero hay los que no quieren a Karen, recuerden que ella tiene también su fanaticada, tiene un gran público que seguramente va a salir a apoyarla y no la va a dejar salir de la casa de los famosos. Además de que sabemos que Karen tiene pues a la fanaticada activa y obviamente ella es la alegría de la casa, ha dado mucho de que hablar, mucha controversia, también puede que producción ayude un poco para que Karen permanezca en la casa un buen tiempo todavía. Lo cierto es que esto ha generado muchísimas tendencias en redes sociales, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.